Pero no podemos tener un comité de sectorización permanente trabajando todo el año para brindar el servicio de estarles cambiando a sus hijos de escuela. En este sentido, el día de ayer ya cerramos con el comité de sectorización la atención al público. Los padres de familia que no hicieron de manera oportuna los cambios que requerían las permutas a otros planteles, tendrán que ir directamente a la secundaria. Pero esto, pues obviamente a lo mejor ya no encuentran cupo, a lo mejor ya en la secundaria cerraron sus estadísticas de inscripción, por eso es muy importante atender las convocatorias en tiempo y forma. Sin embargo, Secretaría de Educación no va a dejar a ningún niño fuera de los planteles. Nosotros necesitamos, requerimos de la estadística total para que Planeación pueda prever los recursos necesarios ingresando a nuevo ciclo escolar. Nosotros creemos que ya para este viernes tengamos una estadística completa, por eso invitamos a los padres de familia que aceleren ahí su situación en cuanto a inscripciones, porque acuérdense que también necesitamos las tallas, necesitamos las tallas de los niños del uniforme. Entonces, si no nos la proporcionan, si no inscriben a su hijo en esta semana, se nos va a dificultar. Hay plazos, hay tiempos en los que nosotros requerimos enviar esa información. Si no lo hiciste en el transcurso de esta semana, pues es muy importante que tú te vayas a los planteles directamente a ver de qué manera se puede hacer llegar esa información a Hermosillo.